juegos y actividades para comprender de 4 a 11 años el juego está en la base de todos los aprendizajes los juegos estimulan la creatividad amplían el vocabulario y estrechan los lazos afectivos entre los jugadores sigue jugando con tus hijos cuando dejen de ser niños les ayudarás a crecer te proponemos algunos juegos sencillos y divertidos para que tus hijos desarrollen su fluidez verbal y por lo tanto amplíen su mundo juegos de adivinanzas hay una gran cantidad de juegos que nos permiten enseñar a los niños nuevas palabras estos juegos son perfectos para cualquier momento sobre todo para los viajes el juego debería vería se juega igual que el veo veo con la diferencia de que aquí hay que adivinar una palabra que sólo existe en un espacio imaginario y no está físicamente presente por ejemplo vería vería si estuviera en el polo norte una cosita que empieza por ping 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 pingüino de la habana ha venido es un juego que consiste en completar una lista de palabras que siguen una misma norma por ejemplo de la van a venir un barco cargado de palabras que empiezan por a podemos variar el juego si en vez de partir de la letra inicial la regla es buscar palabras que terminen por una determinada letra seguir la cadena este divertido juego consiste en hacer una cadena de palabras así partimos de una palabra cualquiera y tomamos su última letra para enlazar las demás en el juego podemos introducir variaciones como no repetir ninguna de las palabras ya dichas no utilizar nombres propios o jugar sólo con nombres de un campo semántico determinado como puede ser el de los alimentos o los animales x como y en este juego la x es un adjetivo y la y es un nombre empieza el juego alguien que pone un ejemplo como alto como una torre los demás jugadores continúan rápido como un rayo ligero como una pluma todos los jugadores han de seguir hasta que a alguien no se le ocurra nada más o se equivoque su mundo será tan rico como lo sean sus palabras juega con tus hijos un consejo de leer punto es